estamos en la segunda línea en la segunda palabra vimos en la página anterior que una persona puede sembrar cinco semillas en una arugá que tiene el tamaño de seis sobre seis que es decir uno de los datos que nos basamos para saber esa alajá es que las semillas absorben de la tierra hasta un tefaj y medio pregunta la humana de dónde sabemos que ese dato la información que hajamín tuvieron sobre ese dato se puede confiar en ella quien dijo que cosas que pasan debajo de la tierra de verdad la gente puede saberlas dice que no te pases el borde que pusieron los antecedentes sólo el borde que fue puesto por los antecedentes no puedes pasarte y si lo puso alguien más tarde si Rubén compró la tierra de Shimon y de Levy y puso un borde que si te lo puedes pasar dice la gemara mai gablu rishonim que quiere decir que pusieron el borde los antecedentes el maraví Shmuel bar Nachman y el maraví Yonatan díktiv ele bnei seir achorí yoshvei haaretz bnei seir son llamados achorí yoshvei haaretz los que viven en la tierra pregunta la gemara acaso el resto de la gente vive en la tierra como así los que viven en la tierra que decir que ellos eran expertos en saber qué es adecuado para cada pedazo y pedazo de la tierra que decían ellos podían saber esta medida de tierra es para aceitunas esto es para uvas esto es para higüeras es decir sabían qué necesita que es adecuado para cada pedazo y pedazo de tierra malekané quiere decir una medida de un cané ahora dice la gemara ve jorí shemirijim eta'ag esa palabra como ellos son llamados jorí dice Rashi es como si cambiamos el orden de las letras y en vez de decir jorí se dice reaj y aprendemos de eso que ellos sabían oler la tierra y saber que es adecuado para ella ve jiví también son llamados jiví dice Tosfot como está escrito en el pasuk que está escrito que dihtiv bat tzivon ajiví entonces también son llamados jiví dice la gemara magaf popeshayuto amine ta'agatzke jiví ellos también probaban la tierra como jiví o como una serpiente y sabían que es adecuado para cada pedazo y pedazo de tierra entonces vemos que a ese border que pusieron ellos en los antecedentes que sabían exactamente qué pasa en la tierra es que hay que escucharles y eso quiere decir que una persona no puede sembrar una semilla cerca al borde del amigo en un tefaj y medio porque entonces la semilla de él absorbe la tierra del amigo y eso es el gul de los antecedentes que hay que cuidar entonces aprendemos también que ese dato es algo que sí el kadosh buhul informó a los seres humanos y pueden saber qué es lo que está pasando debajo ahí en la tierra ahora dice la gemara otra enseñanza que son llamados jorí que se volvieron libres de sus propiedades de sus tierras dice rashi que bnei esav vinieron y los heredaron entonces se quedaron libres de propiedades de tierras y que se quedaron libres de trabajar la tierra y pasa a la gemara otro tema dice rashi lo que mencionamos en la mishnah que la arugá tiene el tamaño de 6 sobre 6 tefajim es fuera del border de la arugá ahora vamos a ver que hay un border que es necesitado para la arugá que ahí la gente camina y riega hecha agua sobre en la arugá y dice rashi que sepas que ese tamaño de 6 sobre 6 es fuera del border el lugar necesitado para sembrar 5 semillas es todo el 6 sobre 6 y después viene el border dice la gemara tañanami aji está escrito lo mismo en la braita agugá toha shisha adentro de ella es 6 ahora pregunta la gemara gvulea ¿cuánto es el border que necesita una arugá? que detenán rabí juda dice rabí juda el ancho que tiene una parza que es ir un pie que es ir un tefaj que se ha escrito que lo has vas a echarle agua con tus pies ahora es obvio con tus pies porque está escrito vino a enseñarte así como el pie tiene el ancho de un tefaj así el gvul también tiene que tener el ancho de un tefaj y pasa la gemara y dice otro tema dice rab lo que mencionamos en la mishnah de la arugá estamos hablando de una arugá en una jurbá que es decir en un lugar donde está abandonado alrededor que es decir esta arugá es única no se pueden poner alrededor de esa arugá otras arugot como ella pregunta la gemara dice la gemara ¿por qué? hay forma de sembrar 5 semillas en cada arugá y poner 8 arugot alrededor de la arugá que sembramos y de todos modos no va a haber kilain Rashi lo explica hay un dibujo en Rashi se puede ver Rashi dice en la parte de arriba se siembra de derecha a izquierda hasta casi la mitad en el lado izquierdo de abajo para arriba hasta casi la mitad abajo de izquierda a derecha hasta casi la mitad y en el lado derecho de abajo para arriba hasta casi la mitad esas son 4 semillas y una en la mitad de esa forma también si se sembran 9 arugot de la misma forma no se van a ver kilain no se van a ver mezclados los que están muy cerca no van de la misma dirección si cogemos el lado izquierdo que es de arriba para abajo y el lado de arriba que es de derecha a izquierda aunque están cerca y la distancia entre ellos cogiendo los bordes son solamente dos fajín de todos modos como uno es sembrado de arriba para abajo y el otro es de derecha a izquierda se ve que no están mezclados entonces no es considerado kilain y los que van de la misma dirección si cogemos el lado izquierdo de una arugá que es de arriba para abajo y el lado derecho de una arugá que es de abajo para arriba de todos modos decimos que no es casi hasta la mitad se deja mitad de tefaj cada uno deja mitad de tefaj sin sembrarse hasta la mitad entonces hay los dos fajín que son los bordes y además hay un tefaj que entre ellos de arriba para abajo entonces salen la distancia de tres fajín por lo tanto no hay mezcla en eso tampoco entonces vemos que si se puede sembrar nueve arugot una al lado de la otra y por qué Rab dijo que estamos hablando de un bejurba que hay solo una arugá sembrada dice el agmaná Rab dice la mishná de nosotros está hablando cuando él llenó las kranot también hay un dibujo en Rashi las semillas de arriba siembra solo en la mitad la de la mitad en la mitad la de abajo también solo en la mitad y de los lados sembró por completo todos los lados por sembrarlo de esa forma entonces es que no se puede sembrar arugot al lado y por eso Rab dijo que bejurba shaninu pregunta lagmará velizra me evray velolimale me gavay por qué Rab tiene que explicar que la mishná está hablando en un caso que él sembró todos los lados por completo y entonces no se pueden hacer otros arugot que explique como nosotros dijimos antes que no llena los lados y de esa forma se van a poder sembrar más arugot y no hay que explicarle a mishná de jurbá dice lagmará gzeigá shemá yemale etakranot dice lagmará Rab lo que quiso decir es que no se puede sembrar como tú dijiste porque tenemos el temor que él no se dé cuenta y no lo haga exacto y terminará sembrando los lados hasta el final y entonces va a terminar haciendo la proyección de kilaym por lo tanto hay un accederá de no sembrar más de una arrugá para que no llegue a cometer la falta de sembrar de forma de kilaym es decir de verdad se podría sembrar como tú proponiste pero hay un accederá de no hacerlo para que no vengan a equivocarse y hacer una prohibición y hasta aquí Pei Gea Mudalef muchas gracias Beatz Laha y y y Gracias.